Los vecinos hicieron todo lo posible para que las llamas no consumieran también sus viviendas. Algunos pusieron en peligro sus vidas subiéndose al techo, lanzando agua mientras llegaban los bomberos unificados. Claro, porque si me pasa la casa como me quedo en el aire, yo la he quedado, yo tengo todo, la ropa, todo, pues lo que ocupamos. Yo estaba donde mi mamá y cuando miro la gente la han de llamar, a ver, juego aquí. La propietaria del inmueble es identificada como Gladys Rivera del barrio Montesina y de Eselí y no se encontraba en el lugar. Las llamas arrasaron con todo. Yo estaba acostado, una madre goma, cuando la mujer me dijo que me quemaba. Yo lo miré la luma a leer y me salió huyendo. No había nadie, solo los animales, los pobres patos y los chompitos que estaban ahí que se quemaban. Algo dejaron encendida alguna cocina porque de repente salió el juego de ahí, de esa casa. Los bomberos realizaron las investigaciones para dictaminar de qué forma ocurrió este incendio que dejó cuantiosos daños materiales. Donde se combustionó un tanque de GLP, una cocina de mesa, un ropero de madera y la vivienda estaba construida de madera, sus paredes de zinc, igual el techo. En estos momentos lo que se procede a hacer es la investigación de parte de los bomberos para determinar la causa del incendio. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.